En el municipio de Espino del estado portuguesa, Venezuela, se encuentran dos curiosidades geomórficas, como lo son Barrancas Amarillas y los monolítulos frailes. Ambos son producto de la acción eólica e hídrica que van erupcionando con el pasar de tiempo los cerros, dando a sus curiosas y caprichosas figuras. Barrancas Amarillas y los frailes se encuentran paralelo al río Espino, igualmente están ubicadas en la finca de El Esfuerzo, por lo tanto son de fácil acceso desde la plaza Bolívaro de Espino, pasando por el barrio y el cementerio, hasta llegar al río. Se recorre aproximadamente dos kilómetros. Estas formaciones geológicas se presentan en curiosas e irrepetibles figuras, que son esculpidas con cada lluvia y cada brisa, en conjunto con el tiempo, dando como resultado un paisaje de singular belleza. La composición arenosa y arcillosa del suelo fue ideal para hacer bloques de adobe para la construcción de las casas y de la iglesia de San Fernando Rey, en la época colonial, dándole así un carácter histórico a Barrancas Amarillas. ¡Gracias! 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 Internamente Barrancas Amarillas posee varios pasillos tipo laberinto, y su recorrido, aunque es fácil, no deja de ser un espectáculo a la vista, ya que tan peculiar y singular majestuosidad, de figuras nunca deja de asombrarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! En sentido contrario a la corriente del río, se llega a los frailes, que son unos monolitos de barra, que sobresalen en una planicia o llanura donde comienza un cerro. Son fáciles de reconocer, ya que predominan por su tamaño y forma peculiar. Se le llama frailes, ya que su parte superior recuerda a los monjes capuchinos que habitaban en la zona. ¡Gracias! 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 Los frailes están rodeados por una llanura de vegetación baja, que ayuda a que sean fáciles de observar desde lejos. Anteriormente eran tres, pero uno se cayó en el 2012, quedando tan solo dos. El de mayor tamaño es de aproximadamente 15 metros, y el menor de 9. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.